Buenos días. En cuanto al ejercicio, hay pacientes por cuestiones de trabajo y eso no tienen el tiempo de la rutina de ir al gimnasio o caminar en las rutas y en los parques, pero sí cumplen, medido por el iPhone o por los podómetros, los 5.000 pasos diarios que se recomiendan. Entonces ellos le hacen a uno la pregunta, vea doctor, yo camino durante el trabajo y uno le mide y sí cumple 5 o 6.000 pasos diarios. ¿Es equivalente en el paciente que en el transcurso del día camina 5.000 pasos diarios al ejercicio ya de salir en la noche los 30 minutos? Gracias. Muy interesante su pregunta. Mira, hay un estudio japonés muy bonito sobre como 6.000 pacientes que caminaban para llegar a su trabajo mínimo 20 minutos. Es diferente la actividad física cotidiana al ejercicio programado. El ejercicio implica una resistencia en que se estrese la masa muscular, aparte de lo cotidiano. En ese estudio, que ustedes lo pueden encontrar, se vio que realmente se bajaba la presión arterial, lo que ellos dicen del ejercicio. Es fuera de su estrés del trabajo, de la cotidianidad. Eso es lo que se aconseja. Porque todos hacemos ejercicio diario en nuestro trabajo, pero ese no implica estrés de la gran masa muscular. Yo me voy a meter un poquito en esta pregunta antes de empezar. Hay otro estudio muy interesante. Este es de Inglaterra, es en Cambridge. Y ellos hicieron un estudio de más o menos unos 3.500 pacientes y complementando lo que dice el doctor Moya, aquí lo que me dían era cuál era el neurotransmisor o cuál era la hormona y cuáles eran los moduladores que se disparaban con cada una de las diferentes sesiones de ejercicio. Y una de las cosas que se vio es que cuando tú haces ese ejercicio de caminar, de ir al banco, de la diligencia, del centro comercial, de la carrera, tú estás con una carga de adrenalina predominante. Mientras que cuando tú te vas al gimnasio, tú estás con una carga de endorfinas predominante. Y fisiológicamente es diferente. En un lado estás aumentando factores de riesgo, te estás estresando, estás vulnerando placa, estás haciendo un pocotón de situaciones que aumentan tu riesgo cardiovascular. En el otro lado estás disminuyendo masa ventricular, estás disminuyendo frecuencia cardíaca, estás mejorando tensión arterial y los resultados al final eran obvios. Los que predominantemente estaban con adrenalina, tenían mayores eventos coronarios y la mortalidad era más alta. Y los que estaban en situaciones de ejercicio predominantemente con endorfinas, pues les iba mejor, mejor calidad de vida, mejor tensión arterial, más años de vida, mejor frecuencia cardíaca en reposo. Y acuérdate que a menor frecuencia cardíaca, más años de vida. Bueno, muy bien. Entonces para entrar en materia con la invitación que me hicieron para esta conferencia, vamos a hablar sobre la ecocardiografía en la utilidad del paciente con hipertensión arterial. Y lo que yo pretendo con esta conferencia es decirles que cuando ustedes reciben un informe de ecocardiograma y les dicen fracción de eyección conservada y nos quedamos tranquilos, pues estamos cometiendo un grave error con nuestros pacientes. La hipertensión arterial y la ecocardiografía se relacionan de una manera que va muchísimo más allá de una fracción de eyección y de una hipertrofia. Así es de que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y lo voy a ilustrar a partir de un caso clínico. Y este caso clínico que puse es de una paciente de la semana pasada, de un paciente, perdón, de 39 años, que tiene historia de hipertensión arterial, es asintomático, en el electrocardiograma hay signos incipientes de hipertrofia ventricular izquierda, hasta este momento está manejado con amlodipino, no es bebedor, en el momento del eco tenía una tensión arterial de 160-93, una frecuencia cardíaca de 97, tenía una presión yugular de pulso de 2 centímetros, no había ninguna alteración a la auscultación y no tenía edema periférico. Este fue el ecocardiograma que se le hizo y seguramente cuando recibimos el reporte de ecocardiograma de esta imagen, lo más probable es que vamos a encontrar que tenemos un corazón de tamaño y forma normal, con una fracción de eyección, una función sistólica ventricular izquierda conservada y no tenemos en la mayoría de los centros más datos, en algunos centros nos informan que hay un patrón de disfunción diastólica y nos dicen disfunción diastólica tipo 1 o tipo 2 y tipo 3. Hoy en día sabemos que a esto nos falta el apellido y nos falta mucha más información con respecto a cómo está este ventrículo que vemos en esta imagen. Estos son los parámetros de función diastólica para los que no son cardiólogos y que están aquí en el auditorio, basamos el análisis de la función diastólica a través del flujo de la válvula mitral y encontramos patrones como este que estoy mostrándoles aquí en esta imagen. Este es el flujo transmitral, esta es la onda D, esta es la onda A, que ustedes de pronto la han visto reportadas en los exámenes, esa onda D se refiere a este punto, la onda A se refiere a este punto, la desaceleración. Y en este examen evaluamos las cuatro fases de la diástole, recuerden que primero hay una fase de relajación isovolumétrica, hay una fase después de llenado rápido que corresponde a cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, una fase de llenado lento que es la onda de desaceleración, que es cuando se están igualando las presiones de la aurícula y el ventrículo y el flujo transvalvular se disminuye y al final la aurícula con la sístole atral que corresponde a la onda A nos ayuda para terminar de vaciar esa aurícula para tener nuestro ventrículo preparado, cargado, con suficiente sangre para darnos un buen volumen latido, una buena fracción de eyección en el momento de la sístole. Y acá lo que hacemos es evaluar no el flujo como lo hacemos en este lado, sino el músculo, ahí evaluamos el músculo cardíaco con respecto a cómo se está contrayendo, cuál es el parámetro de fuerza que tiene ese ventrículo para eyectar y expulsar todo ese contenido de sangre que en la diástole se ha llenado para darnos ese volumen latido. Basado en estas dos, hoy en día hacemos la evaluación de la función diastólica y en la mayoría de los exámenes ustedes ven que dice disfunción diastólica y no sabemos qué hacer con ese dato. ¿Qué hacemos con el dato de disfunción diastólica? Realmente nos está hablando de unas presiones de llenado de ventrículo, es un músculo cardíaco que por la hipertensión arterial se ha hecho grueso, se ha hecho rígido, no se distiende de manera adecuada, su llenado va a ser lento y su fracción de eyección, pero más en este caso lo que queda después de la fracción de eyección va a ser más alto, eso se va a devolver y clínicamente eso se traduce en disnea para los pacientes. Este paciente además tenía un flujo transtricuspidio aumentado, había una insuficiencia, a través de esa insuficiencia nosotros medimos la velocidad de regurgitación de la válvula tricúspide e inferimos la presión sistólica de la arteria pulmonar. Tenía para este paciente un caso de 30-35 milímetros de mercurio de PSAP que configura ya un grado de hipertensión pulmonar. Y tenía una fracción de eyección medida objetivamente por método de Simpson de 57%, o sea que nosotros ajustamos, está dentro del rango normal, 55-60% de fracción de eyección, entonces llega un informe con este paciente y decimos que bueno, está bien, no tenemos mayor situación, y nos ponemos a analizar y empezamos a hacernos preguntas con respecto a qué vamos a hacer con este paciente y la pregunta que les planteo es ¿este paciente con los datos que le he mencionado tiene disfunción cardíaca? No la tiene. ¿Tiene disfunción sistólica? ¿Tiene disfunción diastólica? ¿Tiene disfunción sistodiastólica? No lo sé. Probablemente con el informe que recibimos la mayoría pensamos que no, que este paciente no tiene disfunción sistólica, que no tiene disfunción diastólica como lo vimos en las imágenes, me voy a devolver un poquito, porque para los que tenemos estas imágenes con frecuencia vemos este patrón y pensamos que la función diastólica es normal. Si lo complementamos con esto, vemos que probablemente el flujo se invierte con respecto al músculo cardíaco y eso se llama una disfunción diastólica tipo 2 o pseudonormal, que en este patrón lo vemos normal y cuando hacemos un análisis anterior resulta que no es normal, sino que tiene alguna alteración. Y lo informan como una disfunción diastólica tipo 1 o tipo 2. Entonces probablemente nuestro paciente también tiene una disfunción diastólica o tendrá las dos. Vamos a ver. Esto es lo que tenemos entonces hasta este momento con el paciente. Una persona con una fracción de inyección ventricular que es normal, vemos un buen acortamiento y engrosamiento de sus paredes que es lo que evaluamos en esto, hacemos una evaluación en las diferentes proyecciones que nos ofrece la ecocardiografía, evaluamos segmento a segmento dividido en basal, medio y apical para saber si tiene alteraciones de contractilidad, objetivizamos la función sistólica con respecto al método de Simpson que es delimitar el reorden endocárdico en sístole y en diástole y hacer una relación con respecto a ello. Objetivizamos la presión diastólica y tendríamos entonces aquí un dato de un paciente que tiene una función sistólica normal y una función diastólica normal, pero tiene además la aurícula izquierda dilatada y tiene esta imagen que nos habla de una velocidad de regurgitación alta. Cuando comparamos esto y lo tratamos de analizar con respecto a las guías actuales del año pasado salieron del doctor Cherif Nagué donde nos dicen cómo evaluar la función diastólica y tenemos unos parámetros importantes para tener en cuenta, no solamente el flujo transmitral que es lo que evaluamos ahí, sino tenemos que tener en cuenta el tamaño de la aurícula izquierda y las velocidades de regurgitación en el flujo tricuspidio. Entonces analizando este caso específico es una paciente que en la primera impronta nos da una función diastólica normal pero tiene aurícula izquierda dilatada, tiene insuficiencia tricuspidia que nos permite evaluar que la velocidad de regurgitación está alta y nos dice que si usted tiene 2D3 o 3D3 la presión de fin de diástole de este paciente está incrementada. Entonces con respecto a la pregunta que nos hacíamos hace un segundo, este paciente tiene disfunción diastólica. Entonces estamos ante un paciente que ya tiene un impacto en cuanto a la mecánica y al manejo de presiones del ventrículo teniendo fracción de eyección ventricular izquierda aparentemente normal. Ahí nos empezamos a preguntar si las estrategias farmacológicas y si lo que estamos haciendo con terapia hasta este momento el paciente está siendo suficiente porque quizá no lo estamos manejando de manera óptima porque eso es lo que está pasando en la fisiología de nuestro paciente. ¿Cómo nos ayudamos entonces? Pues tenemos que analizar la función diastólica, el volumen auricular y las presiones de llenado. Cuando hacemos el protocolo con respecto a lo que les dije ustedes deben tratar en sus centros a donde estén exigirle al cardiólogo, exigirle al ecocardiografista que nos informe la función diastólica en términos de presiones de llenado que ya no nos pueden informar solamente si es disfunción diastólica tipo 1 o tipo 2 sino que además de decir eso nos deben informar cómo están las presiones de llenado porque eso es lo que nos sirve finalmente como clínicos para dar tratamiento a los pacientes. Si yo tengo mi paciente con presiones de llenado altas y lo tengo solamente por ejemplo con amblobipino o betoprolol ya yo sé que como las presiones están altas tengo que manejar volumen y a este paciente además tengo que ponerle un diurético o debo modificar mis estrategias terapéuticas para incluir un diurético dentro de su manejo y de esa manera modificar un poquito la calidad de vida y sobre todo el tema de disnea que es la queja que podría tener este paciente en nuestro consultorio. Y vemos cómo en pacientes hipertensos a medida que aumenta su grosor el ventrículo a medida que aumenta la masa ventricular se va aumentando el índice E sobre E' ¿Qué es el índice E sobre E'? Es la relación que hacemos entre la medida en velocidad de la onda E del volumen y del flujo mitral con respecto a la velocidad E' que es la misma velocidad pero del músculo cardíaco y hacemos una relación. En las guías aquí está nos dice que si esa relación es mayor o igual a 14 tenemos un aumento de la presión de fin de llenado independiente si tenemos un patrón de disfunción de asólica tipo 1 o tipo 2 hay pacientes que tienen disfunción diastólica tipo 1 que es lo que mayormente vemos en los pacientes la disfunción diastólica hace referencia a esa rigidez ventricular pero hay pacientes que se acomodan y algunos no tienen presiones de llenado y algunos a pesar de que es el estadio 1 de disfunción diastólica ya tienen alteración en cuanto a esas presiones eso es lo que nos está mostrando esta gráfica a medida que aumenta ese grosor aumenta el E sobre E' es decir hay más presión de fin de diástole es decir paciente está más disnéico en contexto de fracción de inyección ventricular normal entonces la evaluación de la disnea en estos pacientes y me dicen fracción de inyección 60% antes quedaba tranquilo hoy en día no un momentico esa disnea es por disfunción ventricular la masa ventricular entonces es importantísima y a medida que aumenta la masa ventricular pues estamos acostumbrados a ver que el grado de hipertensión arterial es más alto y va alterando la geometría y la alteración de la geometría finalmente nos va a tener un impacto importante en la función ventricular la forma del ipsoide del ventrículo está hecha de esa manera para que la contracción sea adecuada y a medida que va cambiando en los cuatro parámetros o subtipos de morfología normal remodelación concéntrica hipertrofia concéntrica y la excéntrica que ya es un ventrículo dilatado pues la eficiencia de la contracción va a ser no adecuada y la fracción de inyección se va a ver alterada lo cual pues va a tener un impacto también importante es importante exigir que la tensión arterial esté en el informe no podemos permitirnos recibir como médicos clínicos recibir informes de ecocardiograma sin tensión arterial porque es que la fracción de inyección y la función diastólica que yo estoy midiendo en ese momento depende completamente de la carga hace muchos años el doctor Marwick quien es uno de los pineros de ecocardiografía mostraba en un estudio como hay variaciones en todo lo que medimos y quizás lo que más impacto tiene de variación es la carga y si además estoy ante un paciente hipertenso pues yo debo exigir y nosotros los ecocardiografistas y cardiólogos tenemos que estar obligados a informar la tensión arterial en nuestros estudios en las guías del año pasado se considera que un ecocardiograma que no tiene tensión arterial informada es un mal ecocardiograma entonces eso es importante tenerlo y hay unos factores asociados como las dimensiones de la aorta los pacientes hipertensos suelen tener o pueden tener complicaciones aórticas el aneurisma de aorta es una de ellas que tiene un impacto clínico, terapéutico y pronóstico entonces tenemos que evaluarlo y en la mayoría de los pacientes tratar de tener registrada también la velocidad de onda de pulso una cosa muy importante que les voy a mencionar hoy en el día para que ustedes conozcan los que no han tenido contacto con esto es el strain el strain es lo nuevo es de lo más reciente que hay una de las grupos de las cosas más recientes que hay en ecocardiografía y se basa en los cambios de forma del corazón y el corazón para ser eficiente en una contracción se deforma ¿cómo se deforma? se acorta el corazón tiene cinco movimientos estamos acostumbrados que hay sístole diástole pero hay sístole diástole el movimiento de pistonetazo el movimiento de torsión el movimiento de rotación todos esos movimientos contribuyen en la fracción de inyección lo que nosotros vemos como ecocardiografistas es solamente la fracción de inyección y resulta que tenemos limitaciones porque como somos seres humanos tenemos distancias límites a las que podemos ver es decir que hay función hay alteraciones de función que nosotros no las alcanzamos a detectar el ojo humano no la alcanza a detectar por eso nos basamos ahora en algunos protocolos automáticos que nos permiten y nos facilitan tener un poco más de acercamiento a esa situación lo que hace es comparar dos puntos el corazón en una disección que se hizo ya hace muchos años es una sola fibra es una sola fibra que se envuelve en espiral sobre ella misma se va doblando se va doblando hasta que termine nuestra forma de corazón si lo desbaratamos terminamos en una sola cifra al hacer la sístole esas cifras se acortan y se deforman entre ellas ¿cómo lo medimos? la máquina lo que hace es buscar un punto de referencia en el ventrículo comparándola contra otro punto de referencia y mira qué tanto se acercan esos puntos es lo que vemos acá punto uno y punto dos en la relajación en la sístole esos puntos se acercan se aproximan uno contra otro y eso no sucede solamente en la forma longitudinal como nosotros lo vemos en la evaluación en la fracción de inyección ocurre también de manera concéntrica esos puntos se acercan entre sí hacia el centro del corazón tangencial al corazón y longitudinal al corazón nosotros solo vemos en fracción de inyección esta parte se nos escapa al ojo humano ver estas tres y ocurre en cada uno de los segmentos y en cada una de las partes de nuestro corazón entonces ocurren los segmentos basales en los mesiales y en los apicales en todo lado y se nos escapa hoy en día este es un artículo del mes pasado tenemos esta ayuda y ha tenido una importancia capital en algunos grupos de pacientes sobre todo en los pacientes con hipertrofia ventricular y la hipertensión produce hipertrofia ventricular en pacientes con cardiotoxicidad y bueno otro tipo de estudios que no vienen ahorita al caso ¿qué hacemos? este es un estudio el estudio de este paciente que les estoy mencionando un paciente que tiene fracción de inyección del 60% aplicamos el protocolo a este paciente y vemos como aquí les voy a explicar por colores rojo significa que la deformación es adecuada se informa negativa y se forma en porcentaje es decir entre más negativo sea mayor deformación mayor contracción mayor eficiencia en la contracción de mi ventrículo es decir que por encima de 20% es bueno por debajo del 20% no es tan bueno hacemos eso con la misma segmentación como hacemos el análisis de la fracción de inyección y al final tenemos una conclusión de en este caso que hay unas alteraciones que en el ojo no alcanzamos a ver sobre todo aquí en este septum mesial y en la zona lateral mesial y basal y un poquito en la zona inferior basal que nosotros no alcanzamos a ver y eso suele suceder en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica o con hipertrofia ventricular hipertensiva es decir cardiopatía hipertensiva ese grosor hace que nosotros tengamos un sesgo de error nos equivocamos y no lo vemos aplicamos esta técnica y resulta que ese paciente que tenía una fracción de inyección del 60% casi resulta que tiene una fracción de inyección efectiva apenas del 50.2% entonces ¿tiene disfunción diastólica? sí ¿tiene disfunción sistólica? sí ¿tiene disfunción sistodiastólica a este paciente? luego la técnica cocardiográfica definitivamente debe hacer cambiar el manejo y hacer estudios adicionales sobre cómo estamos estudiando estos pacientes entonces ¿cuál es el resumen de datos con respecto a este paciente? tenemos una masa ventricular discretamente elevada una fracción de inyección del 50% una relación E' de 13 acuérdense que les decía que era por encima de 14 pero además tiene aurícula izquierda dilatada y además tiene una velocidad de recuperación tricuspidida elevada es decir tenemos presiones de llenado ventrículo izquierdo con un global longitudinal score de menos 15% que corresponde con este análisis a una fracción de inyección del 20% de perdón del 50% basado en este meta análisis y haciendo mediciones de este strain longitudinal se logró establecer el rango de normalidad miren ustedes todos los estudios que se hicieron para tratar de establecer esto miren la cantidad de pacientes que se hicieron para esto y al final se decidió que el parámetro normal era menos 20% es decir que tenemos que tener una deformación por encima del menos el 20% para que sea normal menos 21 menos 22 hacia arriba y que todo lo que esté por debajo de menos 20% es una alteración de la función y así lo incluyen las guías actuales para como parámetro normal pero además vemos como en algunos pacientes que tienen fracción de eyección normal que son las barritas azules tienen en ese momento ya alteraciones del strain alteraciones de la deformación longitudinal no son tan evidentes en el strain circunferencial ni en el estrés radial que corresponde a estas dos este es el único que se informa positivo pacientes con fracción de eyección normal ya tienen alteración de strain son pacientes que deben ser tratados de una manera mucho más enérgica este otro estudio nos habla de como la hipertensión arterial genera por mecanismos de isquemia regional tanto por fibrosis intersticial y fibrosis perivascular algunos rangos de isquemia isquemia local isquemia segmentaria sin tener que tener enfermedad coronaria es una enfermedad microvascular localizada en esos puntos que son regionales y que los detectamos solamente con strain nos hablan de alteraciones de la deformación alteraciones de las presiones de llenado y que estos pacientes que tienen estas alteraciones tienen mucho más riesgo o llegan mucho más rápido a falla cardíaca entonces tendríamos que implementar medidas de prevención y terapias de estrategia temprana de prevención para estos pacientes porque el strain me desenmascara esa disfunción subclínica esa disfunción sistólica subclínica mucho antes de que el paciente empiece a tener síntomas mucho antes de que me altere la fracción de eyección otra situación acá es como se demuestra entonces que la mecánica ventricular que estamos convencionalmente acostumbrados a utilizar no es suficiente y vemos como el strain longitudinal va disminuyendo al mismo tiempo que aumenta la masa ventricular y va aumentando la E' con respecto a el grosor relativo de pared es decir antes de que tenga yo alteración de la fracción de eyección antes de que yo tenga síntomas esa hipertensión arterial ya me está generando alteraciones en la mecánica ventricular y tengo que desarrollar estrategias para modificarlo así mismo encontramos como en los pacientes con crisis hipertensiva este estudio nos muestra como en crisis hipertensiva y lo extrapolamos a situaciones de hipertensión arterial cotidiana vemos como el impacto en la terapia nos disminuye de manera significativa y nos mejora esas alteraciones de deformación antes de que mejore la fracción de eyección después estos pacientes van a mejorar estos parámetros eso hace que mejore calidad de vida hace que disminuyan en clase funcional hace que aumenten la caminata de 6 minutos que son medidas objetivas que se utilizan con estos pacientes entonces teníamos evidencia tanto de disfunción sistólica como de disfunción diastólica como vemos es más allá de la fracción de eyección más allá de la morfología todos los valores son importantes fracción de eyección masa ventricular geometría del ventrículo función sistólica función diastólica en cuanto al patrón de la función diastólica y objetivizar las patrones de llenado y el strain así es de que tenemos una herramienta fundamental en seguimiento hoy en día en las guías pues no es que a todos los pacientes con hipertensión arterial para yo tomar decisiones terapéuticas le tenga que hacer un ecocardiograma para hacerlo obviamente eso depende de la clínica pero si yo tengo guías si además tengo este examen complementario seguramente voy a elegir un poco mejor cuál es el medicamento que voy a utilizar mi paciente y en qué momento debo introducirlo saber si tengo que intensificar mi terapia saber a qué pacientes tengo que llevar tempranamente a programas de prevención en falla cardíaca o yo utilizar los medicamentos que claramente tienen demostración en cuanto a la disminución de la progresión a falla cardíaca y concluir finalmente que el informe es más que fracción de eyección ventricular e hipertrofia ventricular muchas gracias aplausos